Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo raya ola el coco, y yo solo sé que montaron En el que estoy party, todo el mundo everybody, tamo flow, rasta party, está perfecto ese party, mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponga la de tegui de daddy En el que estoy party, todo el mundo es break party Tamo flow, rasta party, está perfecto ese party, mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponga la de tegui de daddy Ese culo es de alquilate, se te notan los pirates, o tú ganas o yo ganas, no lo dejamos en empate, en mi casa es el remate, nos fuimos low-key, callao sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en las calles En el barrio, siempre hay fayas que yo a ver María El trago nunca falta ni la buena compañía, como ha cambiado la vida, yo crecí en el gueto y el mundo en la casa mía Cansina de gueto, en la gueto, en la gueto, masih en la gueto In la gueto In la gueto ¡Suscríbete al canal!